Impresivo triunfo de Belgrano, le ganó a Veneciana Martitana y por 3 a 0, allí está el gol de Artim en 7 minutos del primer tiempo. El sur de Lujambio, Liendo, que bien definió, 18 minutos del segundo tiempo, 2 a 0, arriba estaba Belgrano. Otra vez Liendo que marca su segundo gol, el tercero en esta jornada.